¿Cuánto de este enfermo del fútbol tenés vos? ¿Cuánto tiene de vos este enfermo del fútbol? No sé si tanto como el personaje, que es un extremo de una mirada, de un ejemplo, de un arquetipo, pero hay muchos, yo conozco varios así, tengo amigos que son así. Yo tan así no soy, pero soy de los que están en la liga de los que miramos fútbol, ahí estoy yo. ¿Vos, Julieta Díaz, es futbolera? ¿Cómo te llevas? No, 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 soy de boca, simpatizante porque no soy fanática, pero no, 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 he seguido los mundiales, típico de Minita, pero... Digo, la mujer, la Julieta Díaz de la película, si la peor pregunta que nos pueden hacer a los hombres, que es el fútbol o yo. Sí. ¿Has hecho esa pregunta? No, 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 por suerte no, con nada, ni con el fútbol ni con nada, no, no. Bueno, este, él está un poco pasado en la película, por eso le dice eso, este, y sí, a veces hay algo ahí que uno por seguir lo que a uno le gusta o lo que uno quiere desconecta del otro, pero en general es una responsabilidad de a dos, ¿no? Como se necesita a dos para pelearse también, se necesita a dos para estar bien. Y también con el hijo de Adrián Suárez que se hizo presente como muchos otros, mirá. Bueno, todo, llegó un día muy esperado, después de tanto trabajo ahora el estreno se entrega a la película para todos y la experiencia de haber sido parte, ¿no? Sí, obvio, obvio, estoy súper contento. La verdad que no lo puedo creer que es un debut cinematográfico que a pesar de ser una participación chica, se disfrutó un montón y es ese mix de sensaciones de nerviosismo, ansiedad, felicidad, obvio. ¿Y compartirlo con Adrián en el mismo set, en el mismo lugar? Genial, genial. Pues yo me lo tomo por el lado de hijo, ¿viste? Eso fue una cosa muy especial porque hicimos una escena que es bastante cómica y hacerla con él, la verdad que fue sumamente gracioso, muy divertido. Creo que es un mundo del cual se le puede sacar mucho, mucho humor y saben cómo hacerlo, entonces es una película que puede ser muy divertida. ¿Te imaginas en esa encrucijada, el fútbol o yo, a dónde salir? El hijo del fútbol, o sea lo que sea, si alguien te dice es tal cosa o yo, elijo tal cosa. Es casi por inercia. Entusiasmado, actúa mi mujer, Adrián, Julieta es un elencaso, así que, y me interesa ver cómo es la vida, ver desde afuera la vida de un fanático del fútbol. ¿Dalia te preguntó algo para ponerse en tema de este fanatismo extremo que tiene el personaje de Adrián? No, porque un poco ya lo vio, ya lo vive, pobrecita, lo sufre un poco, no llega a ser una adicción en mi vida igual, no llega a este extremo, hasta ahí, no, aparece un tempo en la iglesia, lo sí, me quedo viéndolo, partido la ven y hablar, pero no creo que sea adicción, creo que es afuera. Bueno, la película propone, Julieta Díaz dice, puedo competir con mujeres, pero con la pelota no, no sé en tu vida cómo sería o la importancia del fútbol. No, es muy importante, a mí me gusta mucho el fútbol, disfruto mucho del fútbol y soy de los que ve cualquier partido. Ahora que estamos en esta sequía de que no arranca el campeonato nunca, literalmente veo cualquier cosa. Pero bueno, nada, pasan los años y uno va poniendo y acomodando las cosas en su lugar. El fútbol es importante, es divertido, a los tipos en general nos ponen en un lugar, nos transportan a un lugar que no sabría definirlo, pero para mí está muy relacionado, por lo menos conmigo, con mi infancia y con mi adolescencia, que eso, más allá del fútbol, ¿no? Hoy el fútbol está medio enfermo también, está muy loco. Que no es esta locura que se cuenta en esta película, que es la del fanatismo solamente, hablo de la locura de lo que pasa en las canchas y esta enfermedad. Pero disfruto del fútbol, es un espacio que yo necesito. Comedia, me imagino, el fútbol como tema, la pareja como tema, dirige Marcos Carnevale, así que creo que vamos a pasar un buen momento, nos vamos a divertir. ¿Te dieron a elegir alguna vez? ¿Te dijeron el fútbol o yo? No, no, porque cuando encontré el teatro suavicé mucho el fútbol, pero te diría que hasta los 18, 20 el fútbol era todo. Después fui dejando un poquito.